Hay una fuerte teoría que se ha hecho presente en el mundo del entretenimiento, una teoría que incluso han llegado a llamar como la maldición de los tres. Teoría que además se ha hecho muy fuerte en los últimos días, luego de la pérdida de la vida de la cantante Irma Lidia, pues tan solo unos días después le dijimos adiós también al querido presentador Fernando del Solar. Y ahora nuevamente parece cumplirse esta teórica profecía al anunciarse recientemente la pérdida de la vida de Susana Dosamantes, reconocida actriz y madre de la cantante Paulina Rubio. La noticia de la pérdida de la vida de Susana Dosamantes ocurrió este sábado 2 de julio, cuando se confirmó que la reconocida actriz había partido de este plano a sus 74 años de edad, en un reconocido hospital de la ciudad de Miami. Se sabía también que esta primera actriz y madre de Paulina Rubio padecía una enfermedad terminal de páncreas, motivo por el cual había sido internada en el Mount Sinaí Medical Center. De hecho, el pasado 21 de abril había salido un comunicado de prensa, donde la familia de la actriz informaba que la artista padecía de cáncer de páncreas, razón por la cual ella había sido llevada hasta el hospital. De acuerdo a dicho comunicado, Dosamantes ya estaba recibiendo tratamiento médico ambulatorio recomendado por sus médicos, comunicado que en aquel momento decía sus hijos, nietos y toda su familia se encuentran unidos y enfocados en su recuperación y con plena confianza en el equipo médico que la asiste y que cuenta con la máxima experiencia en el tratamiento de este tipo de enfermedad. Fue a finales del mes de abril cuando la conocida chica dorada recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras de aliento a su mamá. Y a lo largo de toda su publicación, la cantante destacó la fortaleza y el carácter inquebrantable de la actriz. Mamita mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací, siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Era parte de lo que escribía a través de sus redes sociales Paulina Rubio. De hecho, tanto la chica dorada como el resto de su familia se habían mantenido muy herméticos en torno a la enfermedad de su madre. Sin embargo, con este desafortunado vuelco de la historia, Paulina Rubio recurrió nuevamente a través de las redes sociales para dedicarle una emotiva despedida a su madre. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas de un segundo de nuestras informaciones. Nos vemos en la próxima ocasión y espero que sea con mejores noticias del mundo del espectáculo. ¡Hasta la próxima!